Se acabó, ya no hay más Terminó el dolor de molestar A esta boca que no aprende de una vida He dejándote hablar Al fantasma de la soledad Ahora entiéndome Dijiste que nada es eterno Y solo queda Subir otra montaña Que también la pena Se ahoga en esta playa Y es que vuelvo a verte otra vez Vuelvo a respirar Profundo y que se entere el mundo Que de amor también se puede vivir De amor se puede parar el tiempo No quiero salir de aquí Porque vuelvo a verte otra vez Vuelvo a respirar profundo y que se entere el mundo Que no importa nada más Esta humilde canción La que está arrancándome la voz Va llevándome a un latido diferente Y corre por mis penas Y corre por mis penas La música de un alma Libre y sin cadena Libre y sin cadenas Libre y sin cadenas Sin nunca perseguir Y es que vuelvo a verte otra vez Vuelvo a respirar profundo y que se entere el mundo Que no importa nada más Que de amor también se puede vivir Que de amor también se puede vivir De amor también se puede vivir De amor se puede parar el tiempo No quiero salir de aquí No quiero salir de aquí Porque vuelvo a verte otra vez Vuelvo a respirar profundo y que se entere el mundo Que no importa nada más Y es que vuelvo a verte otra vez Vuelvo a respirar profundo y que se entere el mundo Que de amor también se puede vivir De amor se puede parar el tiempo No quiero salir de aquí Porque vuelvo a verte otra vez Vuelvo a respirar profundo y que se entere el mundo Que no importa nada más Que se entere el mundo Que no importa nada más Muchísimas gracias Alú Bueno, como ves esta es una estación de paso pero como todo el mundo sabe tu voz, tu persona tu corazón llegó para quedarse un día y así lo has demostrado hasta hoy gracias por compartir esta noche conmigo gracias a ti, un placer